Hola, yo soy Drash. Hace un par de meses hicimos el arreglo de la saga de Black, el cual resultó en un video super ultra exitoso. Para mi grata sorpresa, la recepción y crítica de ese proyecto fue extremadamente positiva. Estoy hablando de que más del 95% de las opiniones eran buenas. A raíz de eso, y un par de comentarios que tiré en un directo, la gente nuevamente me bombardeó a donaciones para que arreglara a Tri, y bueno, acá estamos. Es importante aclarar que si Black tenía problemas, Tri lo supera con muchas, MUCHAS creces. ¿Es siquiera plausible arreglar una temporada que está mal en todo sentido posible? Nuevamente, antes de comenzar, y para los que no conozcan este formato, voy a narrarles a grandes rasgos mi versión de Tri. Siempre que sea posible, utilizaré imágenes del anime, y cuando no, ilustraciones originales. En esta parte no van a ver casi ningún tipo de ilustración original, puesto que para mi fortuna pude reutilizar casi todo el material original. Es menester para mí aclararles que, a diferencia de nuestra versión de Black, en esta versión de Tri terminamos teniendo MUCHOS, MUCHOS cambios grandes, desde el segundo tercio en adelante. Mi foco sigue siendo conservar elementos e ideas principales del producto, así como hice en el arco de Black. Pero tanto la ejecución y duración han sido considerablemente reducidos. Estamos hablando de una de las peores cosas escritas de toda la franquicia, o de plano, simplemente la peor. Para contextualizar, tengo una saga en este canal con todos sus errores, volví a ver la serie como por sexta o séptima vez para hacer este video, y aunque parezca imposible, encontré aún más errores de los cuales no me había percatado antes. La cosa es que este proyecto se puso bastante pesado al punto de que tuve que fragmentarlo en tres partes, porque de verdad se hizo MUY MUY cuesta arriba. Para finalizar, antes de dejar preguntas recuerden ver el video hasta el final, ya que hay una sección que explica el porqué de cada cambio. Sin más preámbulos los dejo con la primera parte de mi versión de Tri. Comenzamos con la secuencia inicial. Taichi despertando y a su vez nos muestran a los de 02 siendo apaleados. Taichi llega a la escuela y conservamos su intento de ignorar a Yamato y Sora cuando los ve juntos. La introducción de Daigo y la indecisión de Taichi sobre qué hacer en su futuro. Todas estas escenas, incluyendo la charla con Yamato en el almuerzo, se quedan. Porque la verdad, como introducción, no solo sirven, sino que no están mal. Lo único que quitamos es el helado de Hikari porque no viene a cuento de nada. De esto hay que mencionar que en la charla que tiene Taichi con Daigo, se deja entrever en la versión original como este añora a sus amigos y a su Sijimon, extrañando esos tiempos. Nuestro primer cambio es donde se muestra Hakmon. En nuestra versión, Hakmon no existe como personaje. Al final explicaré porqué. El segundo cambio se da en la charla de Koujiro, donde luego de hablar sobre Mimi, Taichi le dice que esta mañana no vio a Daisuke como es usual. Koujiro le responde que tampoco vio a nadie de su grupo, y que quizás decidieron simplemente no asistir a la escuela ese día. A Taichi le parece extraño, pero no le da mayor importancia. Pasamos a la cena entre Hikari y Takeru que también conservamos, solo que nuevamente estos hablan de que es raro que Daisuke y los demás no estuvieran hoy. Takeru dice que mañana cuando estén en la escuela les van a preguntar si fueron a hacer algo sin ellos. Recordemos que comparten la misma edad por lo que son mucho más cercanos, por lo que sería muy extraño que los excluyeran de alguna actividad en conjunto. Se muestra la pequeña distorsión en el cielo, conservamos también la introducción de Himekawa charlando con Daigo y Papi Joe. Al otro día Taichi y Hikari hablan durante el desayuno. Se ve a Taichi desilusionado, porque parece que nadie va a poder asistir a su partido. Luego hay una escena que no irónicamente es muy buena y por lo tanto la conservamos, y es Taichi queriéndole mandar un mensaje a Sora pidiéndole que si tiene tiempo vaya a verlo. Pero luego borrando la última parte porque sabe que está mal hacer eso ya que ella tiene una cita con Yamato. Esta escena nos dice mucho de cómo se siente Taichi y lo conflictuado que está con el asunto. Además agregamos otra secuencia donde se ve que Taichi le mandó una invitación a Daisuke para verlo y este no respondió. Conservamos la escena de Meiko mudándose y la de Sora conflictuada por no saber a dónde ir. Dejamos todo esto porque siendo francos es como se comporta un adolescente, y no son malas secuencias. Todo esto continúa exactamente igual hasta que llegamos al encuentro de Kuagamon. En nuestra versión Agumon también rescata a Taichi pero al atacar a Kuagamon no lo tira hacia atrás, solo lo deja aturdido ya que no se vio venir ese golpe. Después de eso tenemos la secuencia evolutiva donde se contemplan los dos dentro del código de Greymon, lo que nos indica que ya está infectado. Conservamos el diálogo donde esté a entender que Kuagamon es más fuerte. Greymon lucha contra el mismo y se infecta más por hacer contacto con él igual que en la escena original. Estos continúan hasta que llegan al aeropuerto, con el pequeño detalle de que en nuestra versión no pasamos literalmente de ser día a noche. Acá sigue siendo día ya que por las horas no tiene sentido que se haga de noche de una escena a otra. Así que pese a que utilicemos escenas del anime donde es de noche, en nuestra versión no lo es. La organización recluta a los elegidos y luchan en el aeropuerto. Esta vez intentan evolucionar a tapas superiores a Adul pero por algún motivo no pueden. Una especie de interferencia extraña evita que lo hagan. Los Kuagamon son derrotados y se observan unos extraños cubos absorbidos además de la mano al Famon llevándose a uno. Todos se encuentran muy consternados. Después de la pelea se preguntan por qué el grupo de Daisuke no está. Como bueno sería lógico. Justo en eso Himekawa los viene a buscar. En el trayecto aprovechan para preguntar por sus amigos. Y en este punto Himekawa les dice que están desaparecidos desde hace más de dos días y que apenas se enteraron hablaron con sus familias. Obviamente esta noticia no le cae bien al grupo quien pide más información. A lo que Himekawa responde que hablen con Daigo mañana en la escuela. Taichi no entiende en primera instancia que tiene que ver su profesor con nada pero no hace más preguntas. Y acuerda con el resto que hablará con él mañana. En el trio original parece que todo el mundo olvidó los múltiples ataques de los Digimon en el mundo real. En nuestra versión en la escena de las noticias se habla de los Digimon y se menciona que este atentado pudo recordar a eventos previos. Se le echa la culpa no solo a los Digimon sino también a los supuestos elegidos. Cuestionando si estos realmente pueden hacer algo. Esto a Taichi le sienta muy mal ya que al igual que en Tri tiene ahora miedo de que la gente pueda morir en estos conflictos puesto que ahora ser adolescente se percata de otras cosas. Tenemos de nuevo la disputa entre Taichi y Yamato pero esta vez se da porque todos los miran mal como reprochándoles algo. Mientras que Taichi acepta la culpa Yamato les dice que si tienen un problema se lo digan a la cara. A lo que Taichi le dice que deje eso. Lo cual solo realza la molestia de Yamato respondiendo que ellos no hicieron nada para recibir ese tipo de trato. Antes de que Taichi le pueda replicar Sora intercede. Posterior a esto se encuentra con Meiko nuevamente. Solo que en esta ocasión se ve a Meiko bastante mal a nivel emocional. Acto seguido hablan con Daigo donde este revela que no es un profesor. Y es parte de una organización que se creó desde la invasión de Daiba en el primer Digimon Adventure. Además de eso les menciona que ellos dos particularmente han estado muy en la mira luego de los eventos de Diablomon. Cosa que ya saben tiene sentido si consideramos que todo el internet los vio en vivo. Le preguntan a Daigo si no puede hacer algo por sus amigos. Con pesar este le responde que se especializan principalmente en recopilar información para buscar repeler a los Digimon. Daigo hace un inciso diciéndoles que pese a que le apene, la razón por la cual los vigilan tanto es porque en casos como los de Guagamon uno de los objetivos es reunir elegidos para que neutralicen amenazas. Acá tenemos que parar un momento a explicar y justificar por qué esta organización es tan inútil. Pese a que existen desde 1999 y ya estamos en 2005. Como la puerta al Digital World no suele estar abierta, la mayoría de información que recopilan se debe a conjeturas de info previa. Por lo tanto podemos justificar que sean unos petes con el hecho de que 1 no pueden investigar cuando se les cante y 2 no pueden realizar experimentos a largo plazo. Además incluimos que se contactaron con Genai cuando pudieron y este les facilitó mucha información pero que últimamente no le pueden hablar. Para finalizar algo les explica que los Digimon con los que pelean presentan mutaciones, que no solo aumentan su fuerza sino que parecen ser también el motivo de las distorsiones que estuvieron sucediendo entre el mundo real y el Digital World. Como Cereza explica que tienen un posible sospechoso de lo que está causando todo esto. Yamato se ve re celoso a confiar en sus palabras. Pregunta por qué deberían creerle. Daigo responde diciéndole que es normal desconfiar y que no puede hablar por todos sus compañeros. Pero para él existe un motivo personal para trabajar en eso. Se saca un Digby's del bolsillo. La pantalla está resquebrajada y se ve que tiene muchos años. Hace tiempo fui como ustedes. Ahora supongo que solo soy un adulto un tanto aburrido. Dice entre risas. Mi compañero tenía un rol más importante que cumplir. Así que estoy solo. Lo único que puedo hacer en este momento es confiar en ustedes. Daigo concluye mirando con melancolía su Digby's. Al salir Taichi Yamato de la habitación, este se sume un momento en sus pensamientos. Preguntándose cómo se sentiría a Himekawa en este tipo de situación. Los elegidos se reúnen para hablar y recopilar información. Kuchiro les dice que lo que dijo Daigo es cierto en relación a las infecciones. Además, pese a que la puerta al Digital World se abrió por las distorsiones, supone que lo que sea que cause las mismas es lo que hace que sus Digby's no funcionen bien. Esto justifica no solo las evoluciones, sino el punto de que no pueden ir al Digital World en este mismo momento para buscar a los de 02. Porque bueno, el Digby's está en modo tsundere y no abre la puerta. Taichi Yamato retoma su charla de la escuela a raíz de un comentario respecto a las noticias. Acá justamente Taichi le recalca no solo a Yamato, sino al grupo, que sí son responsables de lo que ocurre al ser justamente aquellos que se supone que deberían evitar esas cosas. Ya no son niños y no pueden tomar decisiones de manera arbitraria sin pensar en las consecuencias de las mismas. La charla termina mal y todos se van. Cortamos las escenas que no nos aportan un carajo en este punto y seguimos con la mejor escena de Tri que es Taichi hablando con Agumon, diciendo que tiene miedo. Por cómo estructuramos nuestra versión no solo conseguimos un mejor pacing, sino que esta escena pega mucho más. Al otro día Koujiro los reúne en su oficina explicando lo del cyberespacio. Pero más importante, le dice al grupo que hay una forma de que puedan ir al Digital World a rescatar a sus amigos y de paso tratar de averiguar qué ocurre. Y esta forma son los gobles que detectan distorsiones. Si pueden encontrar una distorsión lo suficientemente grande, van a localizar una ruptura en su mundo que los deje ir al Digital World. Con ese objetivo todos se preparan dejando a su Fujimmon en el cyberespacio y se van. Se vuelven a encontrar con Meiko quien está buscando a su supuesto gato. A diferencia de Tri, en este caso Mimi y Sora la ayudan no solo porque sí, sino porque querían disminuir un tanto la atención del grupo. Al final no la pueden ayudar y se despiden. Pasa lo de la rueda de la fortuna para buscar distorsiones y nuevamente Taichi y Yamato quedan solos para discutir. Acá tenemos la misma charla solo que agregamos una línea donde Taichi le dice a Yamato que lo envidia. Esta frase alude a que Yamato no pueda ver el panorama completo de las acciones que toma. También nos dejó un precedente y es que Taichi maduró más. Finalmente encuentran una super distorsión por lo que van al lugar. Y en eso aparece Alfamón. Meiko logra encontrarse con Meikumon en ese lugar. Sin embargo, Alfamón intenta capturar a este. Los elegidos llaman a su Fujimmon desde el cyberespacio. Tratan de luchar pero nuevamente solo pueden usar a Du. Lo que es peor, en un momento y sin entender cómo, justo cuando estaban por atacar a Alfamón, en un instante todos sus compañeros están en el suelo. Como si el tiempo entre el ataque y lo que ocurrió no hubiera pasado. Meiko le dice que no va a dejar que se lleve a Meikumon. Todos están desesperados pero Koushiro intercede diciéndoles a Taichi y Yamato que pueden hacer que Agumon y Gaumon intenten fusionarse estando en esas etapas. Lo cual fuerza la evolución a llegar a Omega al combinar sus hitcores. Desesperados y sin más opciones, ambos lo intentan. Funciona. Omega Mon aparece. Está frente Alfamón quien acaba de invocar su Ryuken. El encuentro entre ambos está a punto de darse. La escena se corta abruptamente y ya no vemos nada. Pero terminamos escuchando el sonido de un reloj y... viendo un cuarto familiar. Bueno, ahora nos toca la parte de hablar de las principales diferencias. Aunque en este caso, dejando de lado las más evidentes, tenemos varios cambios que son más bien sutiles. Muchas escenas iniciales fueron conservadas. Y el motivo de esto es que, en general, genuinamente, estar mal no están. La primera película de Tri es la que menos problemas tiene. Esto es así porque es una introducción. ¿Podés arruinar una introducción? Sí, no te voy a decir que no. Pero sus cagadas o son pequeñas o están hacia el final. En cuanto la trama se desarrolla en las siguientes películas es cuando todo explota. Por lo que traté de dejar lo más intacto que pude Tri para que, bueno, sus elementos principales sigan ahí. Porque, nuevamente, si yo hago lo que se me cante con el producto, ya no es Tri. Es cualquier otra cosa. Sin embargo, quité secuencias que no aportaban nada. Escenas como las del helado están ahí por estar. Qué sé yo, podría ser un chiste, un cómic relief o lo que verga sea, pero está ahí porque sí de un momento a otro. Y vos te quedás como, ¿por qué? Hagmon se quitó por un motivo complejo y es que el man es un súper error de continuidad. Este Digimon debutó en 2012 y, según el lore, es un Digimon dragón de nueva generación. O sea, existe desde ese año, no antes. Claro, hasta acá todo bien, hasta que recordamos que Tri pasa en 2005. Y de nuevo, el primer Hagmon aparece recién en el 2012. Para que Hagmon o un Digimon moderno del estilo estuviera en el pasado, debería haber un justificativo que involucrara o viajes en el tiempo o paradojas. Pero sobre todo que nos digan por qué no hay registros de ello. Imperaldramón Paladin Mode es un caso similar, ya que es un Digimon que solo puede existir en la época moderna. Pero hay registros de él en el pasado, que es parte de su misterio. El punto es que en el lore te dicen que, hey, estuvo en el pasado, no sabemos de dónde salió, pero estuvo en el pasado y es como, ok, bien. Obviamente con Hagmon no se puede hacer esto porque no estaba planeado. La razón de meter al man fue simplemente que era la mascota del 15 aniversario, y Tri era parte de ese aniversario. Si somos justos, hasta productos como V-Tamer tienen problemas de continuidad del estilo. Pero tampoco quería cagarla más. Como plus, Hagmon no hace un carajo hasta mucho después en la trama. Y lo único que hace es decirte info que, ya sabes, o que perfectamente podrás hacer que, no sé, personajes como la organización te la dijeran. Así que, kiqueado. Ahora, el cambio más grande y en el que me centré, fue en la desaparición de Daisuke y su grupo. Esto es lo que le da el nombre a la parte. El motivo simple, el mayor plot hole de la primera película y el resto, es que ignoran activamente a los de 02. Así que tuve como prioridad arreglar esto y abordar el tema de forma lógica. Después tenemos arreglos como Agumon haciendo mierda a un Kuwaga para luego tener problemas con él en forma adult. Lo del aeropuerto y, por supuesto, la mierda de los Digibais y las evoluciones que en Tri no te explican. Simplemente no evolucionan a Perfect o Ultimate porque sí. Siguiendo con arreglos, hacemos un contexto verosímil con el tema de las noticias. Y no ignoramos los eventos de las temporadas previas y películas porque, you know, es... ¡es estúpido! Haciendo esto, la escena de la escuela tiene un enfoque diferente y el asunto se vuelve más pesado para Taichi justificando su miedo a lastimar a otros. Nuevamente, son cambios sutiles, pero todos se le dan lógica a las ideas de Tri y mejoran las mismas. Con Daigo tenía el reto de no volverlo un inútil y hacerlo más entrañable. Este personaje es uno con bastante potencial, pero Tri no hace casi nada con él. Acá Daigo sirve al aportar la información útil a los protagonistas, pero a su vez establecemos un paralelismo con Taichi desde el principio al revelarse que es un elegido, ya que Taichi puede reflejarse en Daigo en esta etapa de su vida donde comienza a madurar y ver el panorama de las cosas. Además le agregamos un interés mayor al tipo y vamos seteando cosas para las partes que vienen. Como expliqué, cambié el orden de ciertos eventos. En la versión original, primero los elegidos se reúnen, luego están las escenas que no aportan un carajo y seguimos con la charla de Daigo. Acá tenemos la charla primero, después se reúnen y contrastan información. Quitamos las escenas que no aportan nada, ya que en este caso no tendrían sentido. Bueno, tendrían aún menos sentido. Y pasamos a Taichi con Aumon. Al saber los elegidos que sus amigos están en peligro, Tri tiene un tono más lúgubre. Es decir, los personajes no van a estar viva piñata todo el tiempo. Por eso, agregar escenas como la de Mimi y los demás sin hacer nada en este punto sería insensible. A no ser que le des otro enfoque, como lo de la Rueda de la Fortuna o ayudar a Meiko y que sean para bajar la atención del grupo, porque bueno, están todos hechos mierda. Tenemos el uso del Saber Espacio y, por lo loco que parezca, presentan este elemento y no hacen casi nada con él. Cuando salen a buscar distorsiones, disfrazan a su Sijimón y es como... Man. Luego está el tema de los goggles. Este es otro elemento que queda en nada y no parece tener ninguna importancia real. Acá los personajes no buscan distorsiones por buscarlas. Que todo bien, pero en el trío original no hay ningún tipo de plan. Solamente las salen a buscar para, qué sé yo, buscar información. Es que no acuerdan nada, de casualidad se encuentran con Alfamón, pero sin tener un objetivo en mente y es como todo pasa porque... Yolo y ya está. Acá las buscan porque necesitan encontrarlas para ir al Digital World y rescatar a sus panas. O sea, vamos de nuevo. Agarramos las mismas ideas, pero creamos una necesidad en los personajes que haga lógico que, bueno, actúen de tal forma. De Meiko dejé casi todo y no cambié mucho, excepto su actitud en la escuela que es, como dije, un tanto depresiva. Esto se debe a cosas de la trama que se desvelarán más adelante. Y llegamos a Alfamoncho. Primero que nada, tenemos una muestra del poder del tipo pigeando a todos con la Alphine Force. Se supone que este personaje debe imponer. Luego sacamos a Omegamon de una forma ingeniosa y que haga que la coherencia se siga manteniendo. Lo que nos deja con la no pelea final. La razón de hacer una no pelea era crear un momento anticlimático y que tuviera un epílogo confuso. Es decir, que sí o sí te dejará picado y con preguntas. ¿Qué pasó con la pelea? ¿Dónde están todos? ¿Por qué tenemos la misma escena del inicio? Etcétera. Es como cuando empezás a ver la segunda película de Resident Evil que empieza exactamente igual que la primera y decís, ¿qué carajos? Solo que, bueno, obviando todos los múltiples problemas del guión que tiene esa saga y de los cuales no voy a entrar a hablar acá porque ya hay un tipo que lo hizo, mira su canal, está... está chido. Cuestión que esto nos deja un buen gancho en la gente para el desarrollo y muestra de lo que sigue en la parte 2. Hola, soy Drash Real también conocido como Drash Destruido. Procederé a hablar del material de estudio que en este caso fue bastante simple. Lo más difícil fue rever la serie porque, bueno, es... horrible. O sea, la pasé muy, muy, muy mal y eso que la estuve viendo haciendo streams en Twitch y nada, dije, ok, si la veo con gente va a ser más fácil. Craso, error. Por fortuna o desgracia ya me vi tri varias veces y como dije antes hasta tengo una sección remarcando todas sus porquerías por lo que rever la serie se trató más que nada de refrescar la memoria y bueno, un trámite. De todas formas, al igual que con el video de Black estuve tomando notas para posteriormente realizar el guión. Vi la serie por Crunchyroll gracias cuja y ahora pasar a explicarles el motivo para, bueno, partir esto en tres partes. La razón es que soy un pelotudo. Verán, estaba escribiendo el guión y cuando me di cuenta llevaba casi 30 malditas páginas. Para que entiendan, este video que aproximadamente va a durar unos 20 minutos tiene solamente nueve páginas. Nueve páginas contando la introducción, el guión, la parte de las diferencias y esta parte final. Mi guión borrador tenía casi 30 páginas de pura narrativa y era como jaja se fue todo al carajo. Y dejando de lado que iba a estar meses hasta terminar con eso, en caso de que, bueno, no me quedara sin presupuesto o explotara o que pasara algo horrible, en un momento me di cuenta que estaba escribiendo a las apuradas porque, bueno, estaba desesperado. Así que al hacer esto pude dejar que cada parte pueda respirar un poco más, además de, bueno, tomarme el tiempo de agregar, quitar cosas, pulir el guión, etc. Traducción, más tiempo de producción, mejor calidad. Antes de concluir le tengo que dar las gracias a Kay por la épica y genial portada de este video y también por las ilustraciones del mismo. Tienen su Twitter abajo en la descripción. Les recuerdo que si les gustan los proyectos de este estilo, por favor, apoyennos en Patreon. Lo digo en serio porque entre esto, lo de Alice y lo que van a ver, no sé, creo que quizás en una semana en este punto o dos, bueno, no estamos en la quiebra, pero ya casi, ¿eh? Cuidadito. O bueno, si no también pueden agarrar y apoyar este video con un montón de likes y compartirlo un montón a morir y dejar comentarios con su opinión ya que al algoritmo le fascina eso. No, pero fuera bromas, medio que la cagué al meterme en todo esto, pero por desgracia una promesa es una promesa y ¿qué es un hombre si no tiene palabra, verdad? Una persona inteligente quizás, pero una persona inteligente sin honor, entonces, eso no puede ser. Dicho eso, yo soy Drash y nos vemos en el siguiente fantabuloso, increíble, maravilloso video de Revolt. Adiós.